bueno este tendría que repetir porque había fallas en el micrófono entonces vamos a repetir desde aquí porque salió sin sonido bueno les estaba yo comentando que tenemos una hipérbola que en este caso es una hipérbole equilátero porque los dos términos son iguales y nuestra hipérbola es x cuadrada menos de cuadrada igual a 1 su centro está en el origen y vamos a obtener para esta hipérbola la distancia mínima al origen entonces cuando estamos planteando la distancia mínima al origen nuestra función objetivo va a ser la circunferencia aquella circunferencia de radio variable con centro en el origen x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado y la función restricción será en este caso la hipérbola si una hipérbola y en este caso esta es la que su valor es igual a una constante y nuestra función restricción es igual a un valor variable luego entonces ya que tenemos establecido lo que sería la función restricción condición o ligadura y la función objetivo vamos a obtener sus vectores gradientes es el segundo paso luego gradiente de la función objetivo sería 2x en y más la derivada parcial con respecto a y 2y en j ya que obtuvimos ambas derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y son las componentes y y j respectivamente obtengamos lo mismo el gradiente para la función restricción o condición esta entonces será derivada parcial con respecto a x 2x en y y derivada parcial con respecto a y 2y en j ya que se tienen estas vamos entonces a aplicar el teorema de la granja aquel que nos dice que en donde hay un punto de tangencia los vectores gradientes de la función objetivo y el vector gradiente de la función restricción son paralelos y esto lo demostramos con de esta manera existe un escalar lambda que multiplicado por uno nos da como resultado el otro entonces de escalar recuerden lo llaman el multiplicador de la granja aquí vamos a obtener un sistema de ecuaciones tomamos las componentes del vector gradiente de la función objetivo aquí están las dos componentes en y en j y éstas las vamos a igualar a las respectivas componentes del vector gradiente de la función restricción multiplicada cada una por el escalar lambda entonces aquí tendríamos la primera componente del vector gradiente de la restricción y la segunda componente del vector gradiente de la restricción estas entonces son las dos primeras ecuaciones del sistema de ecuaciones es igual siempre al número de variables con las que estamos trabajando ambas funciones el objetivo y la restricción recuerden el número de variables el número de variables de ambas o las tenemos estar siempre trabajando ambas en las mismas variables ahora vamos a considerar como tercera ecuación de nuestro sistema a la restricción x cuadrada menos y cuadrada igual a 1 ahí está la ecuación de la restricción entonces función restricción ya que tenemos completo el sistema de ecuaciones procedemos a tomar la anda 1 y la anda 2 despejar a la anda e igualar entonces de 1 y de 2 despejar la anda que es donde intervienen 1 y 2 vamos entonces a hacerlo si generalmente decimos despejar la anda de 1 2 y e igualar pero en este caso como tenemos la situación en la que la anda toma valores constantes entonces vamos a hacerlo uno por uno entonces decimos que de la función 1 de 1 tendríamos que 2 puntos la anda va a ser igual a 2 x sobre 2 x esto nos lleva a un valor constante de 1 no sin olvidar que estamos estamos discriminando a la variable que sólo estamos eliminando mejor dicho la variable x entonces hay que considerar cuáles son los valores de x que también satisfacen a la ecuación 1 en este caso x igual a cuando x es igual a 0 no importa el valor de la anda está esta ecuación se cumple vamos entonces de 2 de 2 aquí de 2 la ecuación 2 tenemos que la anda va a ser igual a 2 que entre creo que mejor pasa es que tengo que comparar uno con otro y entonces de 1 tendríamos entonces la anda es igual a 2 x sobre 2 x es igual a 1 considerar que el valor de x 0 también satisface de 2 resulta que la anda es igual a menos 2 x a 2 x positivo sobre menos 2 x bueno al fin y al cabo esto nos lleva a un valor constante pero de menos 1 cuando este la anda toma este valor constante considerar que la otra solución es que ya sea igual a cero ahora aquí en este caso este lambda el valor de la anda que satisface a la ecuación 1 es 1 el valor de la anda que satisface a la ecuación 2 es menos 1 quiere decir que no existe valor lambda que satisfaga a ambas ecuaciones simultáneamente eso quiere decir que la anda estos valores estos valores de aquí no son solución los valores de la anda no son solución porque no podría tomar ambos valores no sería este es no sería no estarían satisfechas ambas ecuaciones de manera simultánea entonces esto no es solución le ponemos aquí no es solución no es solución ahora si la anda en los valores de la anda no son solución vamos a considerar lo siguiente cuando la anda era igual a 1 otra solución era que x fuera a cero es decir o la anda igual a 1 o x igual a cero cuando la anda era igual a menos 1 la otra solución a considerar sería que y en fuese cero estos dos valores son solución a solución pero aparte cada uno porque porque éste se considera cuando era era la opción a la anda igual a 1 y está la opción cuando la anda era igual a menos 1 entonces no estamos partiendo de un mismo valor de la anda estas son entonces soluciones diferentes esta sería una solución 1 esta sería una solución 2 a diferencia del ejercicio que hicimos este antes en los cuales ambas lambdas tomaban el mismo valor entonces esta era una solución cuando la anda tomaba ese mismo valor en ambos casos y cuando ese esa lambda tomaba el mismo valor entonces la solución alterna eran los valores que quedaban aquí como una solución única ambos valores eran una solución única o la segunda solución a considerar en este caso como partimos de dos diferentes valores de lambda entonces cuando la anda es 1 podríamos tener el otro caso con x cero pero cuando la anda es menos 1 el otro caso podría ser y igual a cero entonces hay que considerar estos casos este de manera separada es decir cada uno sería una solución distinta entonces vamos ahora a hacer lo siguiente este este sustituir la solución 1 entonces nos falta sustituir nuestras soluciones sustituir en este ambas soluciones vamos a ponerlo así ambas soluciones en la función restricción en función restricción entonces con con la solución 1 que nos dice que x es igual a cero en la función restricción donde anda la función restricción a es nuestra hipérbola x cuadrada menos y cuadrada igual a 1 entonces lo que tenemos es que menos y cuadrada y como están viendo aquí no hay una solución real tengo la raíz cuadrada de menos 1 esto no tiene solución dentro de los números reales nos podemos decir no tiene solución real no tiene solución real vamos a ver qué pasa con la solución 2 o la que considero la solución 2 que es considerar a y igual a cero lo sustituimos y nuestra función restricción que es la x cuadrada menos y cuadrada la ecuación de la hipérbola equilátera entonces cuando ya es igual a cero al sustituirlo se obtiene x cuadrada porque ya es cero entonces x cuadrada igual a 1 y en este caso si encontramos solución porque x quedaría como la raíz de 1 nunca olvidar que en este caso anteceden los dos signos entonces debo de considerar ambos signos a la ambos signos como solución en esta raíz de 1 pues quedaría más menos 1 es eso la raíz de 1 mientras que x no represente distancia o algún concepto en los cuales solamente se considera el valor positivo en este caso no nos están dando unidad alguna entonces siempre considera ambos signos que anteceden a toda raíz como solución tendríamos aquí dos puntos solución uno sería cuando la x toma el valor de 1 y en este caso partimos de y es cero entonces cuando x toma el valor de 1 y el otro caso es cuando la x toma el valor de menos 1 con este y igual a cero tenemos dos puntos que resuelven el primer en el caso de x cero no había solución alguna a diferencia de desde el ejemplo de la elipse en el cual cada una de las soluciones nos llevó a diferentes puntos en el caso de la elipse esos puntos eran los puntos más alejados del centro que son los vértices de la elipse o aquellos puntos que están limitando al eje mayor y los puntos más cercanos al origen en el caso de la elipse eran los puntos que limitan al eje menor entonces estos fueron los cuatro puntos que tuvimos en el caso de una elipse aquí solo son dos puntos y esto si ustedes se fijan están representados por los vértices aquí tenemos el vértice 1 siempre se encuentra a una distancia a del centro y aquí tenemos el vértice 2 también a una distancia a del centro pero en este caso en dirección opuesta entonces tendríamos como ya sabemos que el valor de a es 1 entonces este es el vértice en 1,0 y este es el vértice 2 en menos 1,0 entonces esto es nuestro punto 1 y este es nuestro punto 2 que acabamos de obtener como los puntos más cercanos al origen en el caso de esta hipérbola eso sería entonces que nos falta el cuarto y último de los pasos es sustituir en la función objetivo sustituir p subíndice 1 y p subíndice 2 en la función objetivo y bueno en este caso de la función objetivo es la que representa a esa familia de circunferencias en las cuales el radio es variable y entonces cuando sustituimos el primer punto tenemos que esa sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado es igual al radio al cuadrado y este entonces nos lleva a que radio al cuadrado es igual a 1 por consiguiente r es igual a 1 esa es la distancia la distancia mínima de la hipérbola al origen y en este caso nos falta sustituir el segundo punto que obtuvimos el p subíndice 2 ahora con coordenadas menos 1,0 y al tener un menos 1 elevado al cuadrado pues llegamos a que esto es 1 y 0 al cuadrado es 0 entonces de nuevo tenemos 1 más 0 y entonces r va a ser igual a la raíz de 1 en este caso sólo estoy considerando el signo positivo porque está representando aquí sí una distancia y las distancia siempre las damos como un valor positivo distancia mínima de la hipérbola al origen bueno entonces vamos a a ver un último ejemplo de este de estos casos que sería el siguiente ejemplo 4 supongan ustedes que ahora el enunciado es obtener la distancia mínima de la superficie al origen entonces obtener la distancia mínima ahora estamos trabajando con una superficie a diferencia de estos tres ejemplos anteriores que sólo era una curva mínima en la superficie y nos dan la ecuación de la superficie es x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada igual a 1 si otra vez es una superficie cuadrica o cuadrática pueden ustedes identificarla entonces obtener la distancia mínima de la superficie al origen y bueno esta superficie es un hiperboloide de un manto entonces aquí más o menos tenemos esto ese hiperboloide el término elevado al cuadrado la variable elevada al cuadrada que este asociada al signo menos es la que nos está representando que ese hiperboloide su eje de simetría coincide con la zeta con el eje zeta y en este caso tiene su centro en el origen aquí no vemos este términos en x en y o en zeta que nos permitirían completar este trinomio y llegar a establecer binomios al cuadrado en el cual el componente el segundo componente ese binomio sería la coordenada donde encontramos al origen en todos estos casos tenemos 0 en x 0 en y 0 en zeta entonces este para el hiperboloide perdón de un manto tiene su centro en el origen y en este caso si este es el origen entonces más o menos por aquí saldría el eje x y por acá el eje y entonces para ese hiperbolor de un manto quieren la distancia mínima al origen si ustedes visualizan en la figura cuál sería la distancia mínima o el punto que se encuentra la mínima distancia del origen pues bueno lo que podríamos hacer es visualizar esa esa distancia mínima sobre lo que sería la traza o intersección de esta superficie con el planos plano coordenado x y si la ecuación del plano coordenado x y es z igual a 0 esta es la ecuación del plano coordenado x y entonces si trabajo con ambas ecuaciones de manera simultánea ya sea por igualación por sustitución voy a encontrar todos los puntos que satisfacen a ambas ecuaciones este de manera simultánea entonces al resolver ese sistema de ecuaciones encuentro la intersección del hiperboloide de un manto con el plano coordenado x y cuya ecuación es z igual a 0 que se hace pues se sustituye z igual a 0 en esta ecuación y al sustituir z igual a 0 en la ecuación se obtiene la traza entonces ya decíamos que esto es un hiperboloide de un manto o de una rama o de una hoja es un hiperboloide de un manto y la traza intersección con el plano intersección o traza intersección la traza con el plano z 0 que es el plano coordenado x y sería sustituir z 0 en la ecuación entonces tendríamos esto x cuadrada más y cuadrada igual a 1 esa sería entonces la circunferencia que representa la intersección de este hiperboloide con el plano z 0 y para que obtuve esta bueno esa circunferencia se encuentra en el plano x y y es lo que veríamos en planta si nosotros deseamos conocer este aquellos puntos más cercanos al origen del hiperboloide de un manto sería toda una circunferencia la que se encuentra a la distancia mínima del origen y cuando nosotros aplicamos a esta superficie cuyo punto fuera de ella es el origen el método de multiplicadores de la granja porque lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente tendré que plantear quién es la función objetivo quién es nuestra función restricción para aplicar el método de multiplicadores de la granja y en este caso otra vez estamos calculando distancia de un punto ahora lo único que cambia es que es a una superficie por consiguiente nuestra función objetivo pues va a ser la esfera y ahora es una esfera ahora estamos trabajando con una esferita que tiene su centro en ese punto que nos están dando nos están dando el origen a bueno pues una esfera que tenga su centro en el origen o una familia de esferas que tenga su centro en el origen y entonces esta va a ir variando el radio entonces habrá una esferita de esa familia que toque al hiperboloide de un manto y ahí donde ocurren los puntos de tangencia se cumple el teorema de la granja y va a arrojar esos puntos entonces ahora necesitamos de una esfera por consiguiente son tres las variables que tengo que considerar para representar a esa esfera que quedará en el origen entonces x menos h pues en este caso todo está en el origen x cuadrada y cuadrada más z cuadrada igual al radio al cuadrado que es el valor que andamos buscando que representa esa distancia la restricción va a ser ahora x coma y coma z las mismas variables que la función objetivo tendrá la función restricción y en este caso representa a la que se mantiene a la superficie que se va a mantener fija que en este caso es el hiperboloide de un manto x cuadrada más y cuadrada menos zeta cuadrada esta toma un valor fijo esta función siempre toma este valor constante esto es una constante esta es nuestra función objetivo es variable esta es nuestra función restricción condición olivadura es constante vamos con el punto 2 que son los vectores gradientes el vector gradiente de la función objetivo va a ser igual derivemos parcialmente con respecto a x esta será la primer componente derivemos parcialmente con respecto a y será entonces 2 y la segunda componente y veremos parcialmente con respecto a z será 2 z la tercer componente del vector gradiente de la función objetivo obtengamos ahora la función el vector gradiente de la función restricción esto será entonces la derivada parcial con respecto a x la derivada parcial con respecto a y en la componente j y la derivada parcial con respecto a z en la componente k estos son los vectores gradientes tienen que cumplirse el teorema de la granja ahí donde se cumple el teorema de la granja ahí estaremos encontrando los puntos que buscamos entonces el teorema de la granja nos dice que el vector gradiente de la función objetivo debe ser paralelo al vector gradiente de la función restricción si son paralelos existe un escalar que multiplicado por uno nos lleva como resultado al otro ese escalar es nuestro multiplicador de la granja así le llamamos y vamos entonces a aplicar este teorema para conseguir con ello un sistema de ecuaciones los componentes del vector gradiente de la función objetivo 2x 2y 2z respectivamente deberán ser igual iguales a lo que serían las componentes del gradiente de la función restricción que es 2x 2y menos 2z multiplicados por ese escalar lambda se tienen tantas ecuaciones como variables está trabajando en las funciones objetivo y restricción ahí está vamos ahora a agregar la cuarta de las ecuaciones que tiene que ser la restricción entonces la ecuación restricción será la cuarta en este caso de las ecuaciones y ya que tenemos el sistema completo entonces vamos a resolverlo despejar en este caso no podemos despejar lambda igualar todas ellas porque vamos a obtener por aquí valores constantes en y la banda entonces vamos a decir de 1 el valor de lambda sería igual a 2x sobre 2x es decir toma un valor constante de 1 considerar entonces el valor de la x que también satisface esta ecuación x entonces va a ser igual a 0 para satisfacer la ecuación 1 de 2 tenemos que lambda va a ser igual a 2y entre 2y esto es igual a 1 también entonces consideremos que cuando en la ecuación 1 lambda es igual a 1 satisface pero también hay otro valor que satisface a la ecuación 1 que es que la y tome el valor de 0 y de esta manera se satisface la ecuación 2 estas son las dos opciones que resuelven a la ecuación 1 y estas las dos ecuaciones las dos opciones que resuelven a la ecuación 2 de 3 que tenemos entre resulta que al despejar lambda esto va a ser igual a 2z entre menos 2z aquí el valor constante que tomaría lambda sería menos 1 eso quiere decir que no existe un valor lambda que satisfaga a las tres ecuaciones de forma simultánea lambda entonces no puede ser solución ni con el valor 1 ni con el valor menos 1 porque uno satisface a una y otro satisface a la otra pues así no puede ser solución entonces lo que vamos a considerar es el valor de zeta que satisface a la tercera ecuación cero ya que tenemos esto vamos a ver entonces estas tres ya dijimos no pueden ser solución porque toman diferente valor dependiendo de la ecuación dos de ellas toma no son solución para 1 y 2 para 2 de las ecuaciones mejor dicho lambda 1 satisface a 2 de las ecuaciones pero lambda menos 1 sólo a la tercera entonces esto esto no es solución el valor de lambda no es solución pero ahora que tenemos aquí cuando lambda es igual a 1 en 1 y 2 la solución alternativa o la otra solución son estas porque porque aquí partimos de que lambda es igual a 1 en ambas entonces lambda igual a 1 es solución en la 1 y en la 2 o bien si no consideramos a lambda igual a 1 la solución sería que x se igual a 0 y que y se igual a 0 es decir cualquier otra situación sería cuando x es igual a 0 y cuando y es igual a 0 porque porque partimos del mismo valor de lambda y está como solución alternativa entonces esta va a representar nuestra solución 1 y qué pasa cuando lambda es igual a menos 1 bueno cuando lambda es igual a menos 1 la otra solución a esa situación es que zeta fue cesar entonces esta sería nuestra segunda solución esta es la solución 2 pues aquí tenemos ya la solución 1 y la solución 2 vamos entonces a sustituir cada una de ellas una por una en nuestra función restricción entonces vamos a tomar con solución 1 en la solución 1 x igual a 0 y y igual a 0 las dos son igual a 0 ajá entonces vamos a considerar esto y aquí la zeta es la que es 0 entonces aquí entonces considerando que x es igual a 0 y que y es igual a 0 en función restricción en función restricción quien es nuestra función restricción pues es el parabolo el perdón hiperboloide de un manto zeta cuadrada igual a 1 este es nuestro hiperboloide del manto que representa la función restricción o la número 4 en el sistema de ecuaciones si sustituyo x 0 y es 0 que tendría 0 más 0 menos zeta cuadrada menos zeta cuadrada es igual a 1 entonces tenemos la situación en que no tiene una solución real porque tenemos la raíz de menos 1 entonces no tiene solución real no tiene solución real eso no es solución no dentro de los números reales vamos entonces a considerar la segunda solución la que nos dice que zeta es igual a 0 cuando zeta es igual a 0 en la función restricción que es x cuadrada más y cuadrada menos zeta cuadrada igual a 1 llegamos a que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1 estos son todos los puntos de la circunferencia son solución o tienen la distancia mínima del origen al hipergoloide esa es entonces esta circunferencia que habíamos visto desde un principio en el en esta en esta representación esa circunferencia que representaba la traza o intersección del hipergoloide con el plano x y toda esa circunferencia que se ve ahí está a la misma distancia del origen y por eso es que cuando llegamos a a a obtener la solución la única que existe es todos los puntos de la circunferencia ese sería entonces este caso vamos por último a ver un ejercicio ejercicio en el que ya no vamos a tener este la posibilidad o ver de manera tan directa como fueron el ejemplo 1 2 3 y 4 en el cual el gráfico de una circunferencia de una elipse o una hipérbola o en este caso del hiperboloide de un manto pues nos es fácil visualizar cuáles serían las distancias de estos al origen pero en este caso ya no nos van a dar este pues un ejemplo en el que podamos a simple vista tener la representación incluso hasta en la mente no de que la que distancia se encuentra los puntos de una circunferencia al origen si esta tiene su centro de una en el origen entonces vamos a decir que este es el ejemplo 5 y este lo vamos a aquí nos dice lo siguiente dice allá los valores extremos allá los valores extremos de esta función x como ayer x cuadrada más y cuadrada menos 2x más 3 ahí está tienen los valores extremos de esto sujeto a la restricción sujeto a la restricción y nos dan la ecuación x cuadrada más y cuadrada menor o igual a 10 esa es la ecuación de la restricción bueno pues entonces por la forma de estar expresando la restricción con una desigualdad nos están indicando que desean obtener los valores extremos al interior y en la frontera entonces aquí vamos a tener que aplicar el método de el método de los multiplicadores de la granja para encontrar los valores extremos en la frontera pero también necesitamos de el criterio de las primeras derivadas parciales para encontrar posibles puntos críticos que pudieran estar dentro de esta región y representar valores extremos al interior en este caso en este caso pueden percatarse que está representada por una ecuación de tipo cuadrático cuadrica es decir esto debe ser una superficie cuadrica sin embargo sin embargo aún no voy a identificarla vamos a partir de que este no la conocemos y vamos entonces a aplicar el método de los multiplicadores vamos a iniciar primero con el obtener los valores extremos al interior usando el criterio de las primeras derivadas entonces vamos a decir que primero vamos a obtener los valores extremos al interior entonces primero estaremos buscando al interior y con ello necesitamos del criterio de las primeras derivadas partes de las primeras derivadas parciales pues entonces vamos a ver la derivada parcial de esta función con respecto a x será 2x menos 2 la derivada parcial con respecto a 2 la derivada parcial con respecto a y es igual a 2y al igualar a 0 resulta que vamos a factorizar la primera ecuación factorizamos el 2 tendríamos nada más x menos 1 es la misma ecuación sólo tomamos este somos sacamos el factor 2 y la representamos de esta manera entonces ya la estamos igualando a 0 ahí está la segunda pues nada más decimos que 2 lleva a ser igual a 0 incluso nada más podríamos decir que es igual a 0 por este 2 lo podemos simplificar pero bueno aquí tenemos entonces nuestras dos ecuaciones los valores que satisfacen ambas ecuaciones de manera simultánea serían que x fuera 1 y que ya fuera 0 x 1 y 0 satisfacen ambas ecuaciones entonces nuestro punto sería con x 1 con y 0 ese sería el punto y bueno ahorita no lo voy a encontrar el valor de la z esto es representaría la zeta porque en la obtención de valores extremos absolutos el último de los pasos es todos los puntos obtenidos evaluarlos en la función objetivo para poder conocer los valores de la zeta y lo ya comparando esta saber quién es máximo y quién es mínimo por ahorita lo dejamos así lo único que sí es necesario hacer en este momento es verificar si el punto pertenece a la región cerrada verificar si el punto de 0 se encuentra dentro dentro de la región cerrada de la región cerrada de esa de esa de esa de esa este no aquí esto es del pasado de esa restricción de esta restricción de esta restricción lo que tienen que hacer es sustituir en la restricción entonces sustituimos 1,0 pues tendríamos que si x es 1 y y es 0 pues aquí tendríamos 1 al cuadrado es 1 más 0 pues 1 debe ser menor o igual a 10 cumple como cumple con que 1 es menor o igual a 10 pues entonces se concluye que este punto pertenece a nuestra región entonces esto cumple lo tenemos que considerar ese puntito lo tenemos que considerar entonces vamos a ponerlo por aquí para que sepamos cuáles son sus coordenadas ah pues ahí está listo entonces ya con eso vamos entonces ahora valores extremos en la frontera ya valores extremos ya tenemos un punto en el interior vamos a ver cuántos hay en la frontera para obtener los valores extremos en la frontera entonces necesitamos del método de multiplicadores de la grauja y lo primero es identificar quién es nuestra función objetivo y quién es nuestra función objetivo restricción en este caso como nos están dando de manera directa nos dicen que haremos los valores extremos en la siguiente función x cuadrada más y cuadrada menos 2x más 3 esta es la función de la cual se desean los valores extremos esta es la variable de la cual se desea conocer valor máximo o mínimo y la restricción condición o ligadura va a ser la que nos están dando también como restricción y aquí nos lo dan de manera directa entonces aquí tendríamos que considerar x cuadrada más y cuadrada pero aquí como una igualdad porque solamente la voy a trabajar en la frontera entonces sólo necesito los puntos que pertenecen a esta circunferencia en el plano x y o si ya están proyectándola en tres dimensiones sería todos los puntos de un cilindrito pero bueno esta circunferencia limita las variables independientes x y y mi pregunta sería este porque hace un momento en el ejercicio anterior que trabajamos con un hiperboloide de un manto este lo representamos como una función de tres variables la x la y la z y ahora que también tenemos una superficie también es una superficie cuadrica uno identificó cual pero es una superficie cuadrica estamos considerando la o representando de esta manera podrían decir que qué situaciones están dando aquí bueno pues vamos entonces vectores gradientes porque aún así la otra no vectores gradientes porque hace un momento si lo representamos como una superficie de tres variables bueno hace un momento el hiperboloide de un manto aquí el 1 representaba a la restricción y estaba en su forma implícita si ustedes se fijan esta esta ecuación está en la forma implícita todas las variables de un lado de la igualdad y en este caso esta función toma el valor de 1 es una constante esto es una constante y en este caso esto es una variable en realidad aquí lo que tenemos es z esta es la variable la que quiero saber si es máxima o mínima z igual a x cuadrada más de cuadrada menos 2 x más 3 en esta superficie representa la función objetivo de la cual quiero saber cuál es su z máxima y su z mínima y está representada en forma explícita z como la variable dependiente y x y y como las variables independientes entonces la representación es lo que lo que cambia en una y otra situación en el ejemplo anterior la estaba representando primero era la función restricción por consiguiente podría yo representar la igualada toda a la constante 1 y esta entonces esta función es una constante aquí toda ella es igual a 1 es igual a 1 entonces no representa una variable representa el valor 1 segundo en ese caso era la función restricción ahora esta representa la función objetivo y está expresada en su forma explícita donde la variable z es esta función en términos de x y y o la variable z está en función de x y y y por ello es que aquí esta superficie la estamos representando en su forma explícita y la de hace un momento en la forma implícita entonces esas pero siempre tomen en cuenta que la manera que representan a la función objetivo debe ser el mismo número de variables y variables que la representación de la restricción entonces en todos en todos los casos en los que hemos aplicado el método de multiplicadores de lagrange deben de ser las mismas variables las que representen ambas funciones vamos entonces a obtener los vectores gradientes de nuestra función objetivo derivemos con el parcialmente con respecto a x parcialmente con respecto a y y aquí me falta derivar con respecto a x me faltó el menos 2 y así ahora sí ya están todos los elementos en los que participa la x y esta sería la componente ni luego derivemos parcialmente con respecto a y aquí sí solamente es 2y en j y nada más tenemos ahora el gradiente de la función restricción derivemos parcialmente con respecto a x 2x en y y vemos parcialmente con respecto a y 2y en j luego apliquemos teorema de lagrange teorema de lagrange para llegar a un sistema de ecuaciones entonces decimos que los vectores gradientes de la función objetivo y de la función restricción deben ser paralelos vamos a tener los componentes de el vector gradiente de la función este objetivo es más aquí factoricemos al 2 2 al factor común x menos 1 ahí está esta sería la primera componente la segunda componente es 2y ya tenemos las componentes del vector gradiente la función objetivo vamos a igualarlos a las componentes de la restricción entonces ya que tenemos esto estas serían las primeras dos ecuaciones del sistema de ecuaciones que vamos a obtener tenemos que agregar tenemos tantas ecuaciones como variables vuelvo a repetir ahora agregar la restricción esta sería la tercera ecuación x cuadrada más y cuadrada debe ser igual a 10 el valor constante de la restricción esta es nuestra tercera ecuación agregamos función restricción ya tenemos completa el sistema de ecuaciones entonces vamos a resolverlo como como que me faltó aquí lambda bueno la voy a poner en otro color porque quedó muy pegadita para que no haya problema estoy aplicando el teorema de Lagrange ahí está lambda ahora sí vamos entonces a despejar si ya iba a despejar a lambda y no encuentro a lambda despejar lambda ok ahora sí despejamos lambda de 1 y al despejar lambda de 1 esto tendríamos lo siguiente bueno sería lambda va a ser igual a 2x menos 1 sobre 2x lambda entonces queda aquí sí queda como una función de x no quedó con un valor constante queda como x menos 1 sobre x de hecho este es la mayoría de las de los casos en los que se aplica el método de multiplicadores de Lagrange la mayoría de las veces nos queda lambda o las lambdas en función de las variables y no como una constante ajá sin embargo para la caso 2 en la ecuación 2 cuando despejamos lambda que tenemos de 2 lambda aquí sí va a ser o va a tomar un valor constante porque nos queda 2y entre 2y 2y sobre 2y y esto es igual a 1 entonces no olvidar que al estar eliminando a y tenemos que considerar que y también tiene un valor que satisface en la ecuación 2 que en este caso y igual a 0 ahí está entonces esto nos permite ver dos posibles soluciones una solución es considerar a lambda con el valor de 1 ¿por qué? porque primero lambda solo interviene en dos ecuaciones en una de ellas toma un valor constante en la otra no entonces pudiera ser que este valor de lambda sí sea 1 y entonces esa representa una solución que lambda sea 1 para ambas ecuaciones en las que interviene la otra solución es considera ahora que si lambda igual a 1 no es solución la otra solución podría ser que y fuera igual a 0 entonces estas son las dos soluciones a considerar bueno este vamos a borrar esta parte en este caso ya tenemos el punto al interior sí entonces aquí lo escribimos el punto que obtuvimos al interior con el criterio de las primeras derivadas ya supimos que si se encuentra dentro de las regiones ya podemos borrar bueno este cuando veo mis este videos es cuando me doy cuenta de los errores que cometo al estar explicando a veces digo 2 más 2 es 6 por ponerles un ejemplo por ejemplo cuando el error es así de simple sé que ustedes se van a dar cuenta pues que estoy haciendo un error arinético y cuando es un error conceptual entonces sí es conveniente mencionar me equivoqué al estar explicando x y dije y por z o z por y en fin me di cuenta también que en el vídeo pasado cuando estamos viendo la manera de obtener distancias de una curva a un punto entonces que yo mencionaba que en este caso sólo íbamos a trabajar para curvas en el plano x y que consideramos entonces las circunferencias en fin que llegaban a tocar al punto y luego pasamos a que este este podríamos también obtener la distancia de una superficie a un punto también fuera de ella y en este caso entonces considerar que este una esfera iba a ser la que iba a tener como centro al punto que nos dan fuera de la superficie y entonces pues está tocar entonces les decía que ese punto y aquí puse x como a y cuando ya estaba trabajando pues en tres dimensiones pues en tres dimensiones y considero un punto que no lo estaba en tres dimensiones entonces ahí un error y si ya se está trabajando en tres dimensiones pues obviamente el punto ya está en tres dimensiones y bueno este como ese muchos errorcillos que van pasando ahí al momento de este algunos son pequeños otros no lo son tanto pero bueno este espero los errores simples que ustedes se percatan que obviamente estoy diciendo algo que no es correcto 2 más 2 no pueden ser 6 cosas así no entonces vamos a ver este ya que hice ese comentario al margen vamos a sustituir cada solución en la función restricción entonces sustituir sustituir cada una de las soluciones en la función restricción y entonces tenemos que en la función restricción aquí está tendríamos que la solución 1 vamos con la primera si lambda tiene el valor de 1 entonces no la puedo sustituir todavía en la función restricción porque en la función restricción ni siquiera aparece lambda lo que estoy diciendo es que cuando lambda es igual a 1 debe satisfacer ambas ecuaciones en donde interviene entonces lo primero que tendría que hacer es que si lambda es igual a 1 debe satisfacer a la ecuación 1 es decir debe satisfacer esto entonces en 1 en ecuación 1 que es lambda igual a que a x menos 1 sobre x tendría entonces que 1 es igual a x menos 1 sobre x si es igual a aquí ay ya sé que hice mal hablando de errores creo que copié mal la ecuación restricción si efectivamente copié mal la ecuación restricción que diga la ecuación objetivo aquí de aquel lado a este lado ya copié mal la función 2y al cuadrado ahí es donde copié mal la ecuación objetivo y al momento de derivar esta pues obviamente no llegue al resultado correcto y en este caso aquí factorice esto está bien pero esto es 4 y hablando de errores estos entonces este caso y como no los tengo presentes pues no me pueden corregir y ese es el problema entonces aquí lambda si queda así x menos 1 sobre x pero aquí lambda 2 esto es 4 esto es 4 entre 2y y entonces esto es 2 y entonces considero que la solución 1 es cuando lambda toma el valor de 2 y si lambda tiene el valor de 2 ajá entonces esto tiene porque me di cuenta de ese error porque aquí se iban a eliminar las x y no es posible si partimos desde hace un momento de una función en la cual si aparecía no si tenía una solución real entonces aquí ya algo andaba mal vamos 2x va a ser igual a x menos 1 de lo contrario hubiera quedado solo x igual a x y entonces iban las x y quedaba una incongruencia entonces ahí es donde me di cuenta que tenía un error x entonces va a ser 2x 2x menos x es igual a menos 1 x es igual a menos 1 x es igual a menos 1 entonces el valor si considero que lambda es igual a 2 y si lambda es igual a 2 entonces este ahora sí sustituir en la función restricción sustituir en función restricción en función restricción y en la función restricción donde está mi función restricción aquí está la función restricción aquí está la función restricción entonces tendríamos que menos 1 al cuadrado y cuadrada igual a 10 y cuadrada entonces va a ser igual a 10 menos 1 porque esto es 1 entonces quedaría así y entonces es igual a más menos 3 aquí no representa más que una coordenada entonces hay que considerar ambos signos en esta raíz de 9 entonces tenemos que los puntos obtenidos serían con x igual a menos 1 y igual a 3 tenemos un punto punto 1 en x igual a menos 1 y ya igual a 3 y punto 2 en x igual a menos 1 y ya igual a menos 3 eso considerando la primera solución vamos a considerar ahora la segunda solución a ver si hay solución en el segundo caso o no entonces ahora considerar que es igual a ceros solución 2 es igual a cero entonces solución 2 si es igual a cero y como ya es este ya nuestra variable ya la podemos sustituir directamente en la función restricción en la función restricción que es x cuadrada más de cuadrada igual a 10 qué pasa cuando ya es igual a cero pues cuando ya es igual a cero nos queda x cuadrada igual a 10 entonces x cuadrada igual a 10 vamos a obtener raíz de ambos lados y quedaría que es cuadrada es igual a más menos la raíz de 10 ahí está entonces hay dos puntos más en este caso considerando y es cero tendríamos que el punto número 3 el peso índice 3 tendría x raíz de 10 positiva y de cero y el otro punto el punto p subíndice 4 sería con 10 0 y la raíz negativa entonces para una x con valor de menos raíz de 10 y una y cero ahí está el cuarto punto en este caso si se si se fijan a diferencia de los demás ambas fueron soluciones tanto el valor de lambda como el valor de cero en los casos anteriores a veces la banda no era solución y si era solución o en otros casos dando así era solución y es cero no era solución aquí ambas nos llevaron las soluciones válidas o dentro de los números reales vamos ahora a proceder con el último de los pasos del método de multiplicadores de la granja que es ya que se obtienen los puntos que resuelven o que satisfacen a la función restricción vamos a sustituirlos en la función objetivo aquí no la borro no voy a hacer que otra vez la considere mal ahí está vamos a sustituir allí en la función objetivo y luego entonces vamos a compararlos con el punto que ya obtuvimos en este nuestra en en al interior entonces vamos a decir lo siguiente que sustituir los puntos p subíndice cero que fue el interior p subíndice 1 pues subíndice 2 p subíndice 3 p subíndice 4 en la función objetivo entonces vamos a ver con p subíndice cero que tendríamos tendríamos que ésta sería de 1,0 entonces vamos a ver cuando x es cuando x es 1 y cuando y es 0 1 menos 2 menos 1 más 3 2 entonces en este caso es 2 si quieren lo vamos a hacer 1 al cuadrado más 0 menos 2 más 3 igual a 2 para que después sepamos de dónde salió eso p subíndice 1 cuando p subíndice 1 cuando tenemos menos 1,3 entonces tendríamos aquí menos 1 al cuadrado más 3 por 9 menos 2 menos 1 más 3 esto es igual a este sería 1 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado así ok entonces es 3 por 9 3 de dónde se que este 3 ay Dios aquí aquí está 2 menos 1 es x 2 por y al cuadrado que es 9 luego menos 2 aquí entonces es decir así menos 2 menos 2 x no va al cuadrado va así menos 2 por menos 1 ok entonces esto va a ser igual a este 2 más 3 son 5 9 por 2 18 y 5 23 y 1 24 vamos con el p subíndice 2 que es menos 1 coma menos 3 aquí lo mismo menos 1 al cuadrado como la que está elevada al cuadrado entonces va a quedar exactamente igual y entonces vamos a llegar a lo mismo a 24 el único término en el que aparece ya está elevada al cuadrado y es la y la única que cambia de signos de uno a otro punto pues entonces aquí queda igual con p subíndice 3 tenemos que hay que evaluar el raíz de 10 coma 0 entonces tenemos que raíz de 10 al cuadrado más 2 veces y que es 0 bueno 2 veces y al cuadrado menos 2 por raíz de 10 más 3 y en este caso tendríamos de 10 al cuadrado es 10 y aquí sería 0 10 más 0 pues 10 y más 3 13 y menos 2 por la raíz de 10 y bueno aquí entonces la raíz de 10 es como 3 un poquito más de 3 porque raíz de 9 es 3 y raíz de 10 sería como 3 y algo entonces 2 por 3 más como 6 y algo entonces esto va a ser algo 6 y algo no sé bueno hay un se ve un muy aproximado a veces no están aproximados a veces mis aproximados son demasiado lejanos pero bueno algo así con p subíndice 4 f menos raíz de 10 coma 0 y aquí al elevar al cuadrado vamos a volver a obtener 10 porque el signo que queda aquí de nuevo es 0 pero en este caso es donde si cambia el signo porque ahora es la x la que tiene el signo y aquí es menos 2x y aquí sería menos raíz de 10 más 3 entonces aquí sería 10 0 aquí sería 13 más 2 raíz de 10 entonces ahora sería ese 13 más ese 6 y algo entonces sería un 19 y algo bueno porque aquí ya se le restaba y aquí se le suma bueno más o menos si quieren nada más lo dejamos hasta aquí y ya al cabo es un aproximado que me permitan más o menos discriminar de todos ellos cuál sería máximo y mínimo ya los decimales en este caso este no no este no estaría yo considerando tanta proximidad si digo yo cuál de estas setas que obtuve es la más pequeña esto es aproximadamente 6 y algo esto es aproximadamente 19 y algo esto es 24 este es 24 este es 24 y este es 2 esta es la más pequeña de todas las setas entonces eso representa al mínimo absoluto y ya en este caso no no me interesan los decimales de estos puntos porque pues este es por mucho más pequeño que cualquiera de ellos entonces este es el mínimo absoluto recuerden el mínimo absoluto es el que obtuvimos al interior este es el mínimo absoluto entonces en este caso es el que obtuvimos al interior ponemos aquí en el interior y cuál de estas setas es máxima esto es 24 esto es 24 esto es 6 y algo y esto es 19 y algo estos dos son los valores z máximos entonces aquí tenemos dos máximos aquí están los máximos absolutos en la frontera en la frontera esos son los máximos en la frontera y bueno ya nada más para que visualicen efectivamente esta es nuestra superficie cuadrica o cuadrática partimos de ella z igual a x cuadrada más 2y cuadrada menos 2x más 3 y si ustedes completan los trinomios cuadrados perfectos está este término independiente vamos a representarlo de este lado de la igualdad y tendríamos aquí x cuadrada aquí vamos a agruparlo con 2x y aquí este podemos completar el trinomio cuadrado perfecto luego sumar el 2y cuadrada que dejé en este lado y creo que ya todos los elementos los estoy considerando si voy a agregar un elemento aquí hay que agregarlo del otro lado para no alterar la igualdad cuál es el elemento que completa ese trinomio cuadrado pues sería uno si no me equivoco porque de esta manera puedo ya representarlo como un binomio al cuadrado y este al desarrollar sería x al cuadrado bueno el primer elemento al cuadrado luego el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo entonces si ese es el elemento que hay que agregar en ambos lados de la igualdad en este caso no está alterado por nada antes del paréntesis entonces esto representa qué superficie cuadrica o cuadrática pues dos de las variables están elevadas al cuadrado la tercera no y otra cosa los coeficientes de las variables que están elevadas al cuadrado son distintos este tiene coeficiente 2 y este tiene coeficiente 1 si tiene su en este caso está fuera del origen centro o vértice bueno en primera si dos de las variables están elevadas al cuadrado la otra no y estas dos variables que están elevadas al cuadrado tienen las dos igual signo las dos son positivas aunque el valor el coeficiente sea distinto entonces este es un paraboloide elíptico esto me está diciendo elíptico que si yo doy valores a z constantes siempre y cuando estos sean mayores a 2 si doy valores a z constantes mayores a 2 esto va a ser positivo va a ser una constante positiva y esto entonces representaría un elipse los dos coeficientes son positivos pero distintos entonces esto sería un elipse si le doy valores a z menores a 2 entonces esto no representa nada dentro de los números reales porque entonces ya tendría la suma de dos cuadrados igual a un número negativo y eso no no tiene representación dentro de los reales entonces si le doy a z el valor de 2 esto es cero y entonces estoy representando solo un punto ¿qué punto? pues el vértice de este paraboloide elíptico que lo ven ustedes en x igual a 1 en y igual a 0 y en z igual a 2 entonces cuando la z es 2 el punto que se representa es este el vértice y entonces si tienen un paraboloide elíptico lo que obtuvieron aquí fue esto entonces su vértice en 1, vamos a ponerlo aquí aquí 1 en x, 0, no y vamos a ponerlo aquí 1 en x, 0 en y y 2 en z entonces algo así abre hacia arriba y por acá y la restricción es esta en este caso si la vemos en planta en el plano xy entonces veríamos una circunferencia de radio 10 de radio raíz de 10 entonces sería más o menos raíz de 10 es como 3 más o menos como en 3 a 10 3 y algo ¿no? entonces esta es la que está limitando entonces aquí veríamos más o menos este sería el vértice el que fue nuestro punto mínimo el P0 que está en 1,0,2 en 1,0,2 es el vértice y bueno aquí ya veríamos como está cortando a esa a ese paraboloide elíptico y por ahí encontraríamos a los valores máximos en menos 1 en x en 3 en y y en menos 3 entonces como que va a haber cierta simetría con respecto en este caso al eje x porque es y la que está cambiando de 5 ok entonces ahí encontraremos este dos valores que son los máximos absolutos bueno vamos a dejar hasta aquí este vídeo porque esto es corrección de otro que no pudo ser por el micrófono que falló bueno lo dejamos hasta aquí y vamos entonces